Palabra al senador Luis David Ortiz Salinas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos. Permiso de la mesa directiva. La mesa directiva. La función de cero a los nueve años es de 4.48 por cada 100 mil habitantes y de 3.7 en mujeres, mientras que en el grupo de 10 a 19 años la tasa de funciones en hombre aumenta a 7.2 por ciento por cada 100 mil habitantes y la de mujeres es de 4.83 por ciento. En México un aproximado del 75 por ciento de los casos de cáncer de niñas, niños y adolescentes se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no sólo incrementa los costos y dificultades en el tratamiento, sino que reduce las posibilidades de cura. La tasa de supervivencia en niños y adolescentes con cáncer en México es de 57 por ciento, en comparación con las de países desarrollados donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobrevive es mayor a 80 por ciento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, un niño con leucemia requiere de tratamientos cuyo costo es de alrededor de un millón de pesos por cada año de tratamiento. Si se considera que el tratamiento se prolonga por cerca de dos años y medio, esto resulta en aproximadamente 2.5 millones de pesos por paciente con este padecimiento. El tratamiento de un niño menor a 18 años puede llegar a costar cerca de 250 mil pesos, o bien un joven entre los 18 y 21 años el costo se eleva hasta 400 mil pesos. En Nuevo León, el 4 de enero de 2022, el gobernador de Nuevo León anunció un programa de cobertura universal con una inversión de 230 millones de pesos, con lo que se garantiza en lo sucesivo y de manera progresiva el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los infantes. Asimismo, se inauguró ya una unidad de oncología pediátrica en el Hospital de Alta Especialidad Médica, en el Hospital Universitario. En Jalisco, asimismo, el 15 de febrero de 2022, el gobernador de Jalisco anunció la estrategia de cobertura universal y atención integral para niñas, niños y adolescentes diagnosticados con algún tipo de cáncer. Y se han invertido alrededor de 364 millones de pesos para infraestructura y la atención de estos temas. Las bancadas locales de Movimiento Ciudadano en 21 entidades del país han presentado iniciativas para expedir o mejorar el marco jurídico local en materia de detección, tratamiento oportuno e integral del cáncer en la infancia y en la adolescencia. Aquí en este Senado, la bancada de Movimiento Ciudadano, estamos presentando una iniciativa para adoptar el ordenamiento de orden general para garantizar la cobertura universal y atención integral para niñas, niños y adolescentes que viven con cáncer. Se reforma la Ley General de Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y segundo, también atribuir los gastos en que se incurran con motivo del tratamiento de cáncer en la infancia y adolescencia al sistema de salud para que toda persona, independientemente de su condición económica o sus ingresos, pueda acceder a los servicios de salud. La Constitución garantiza el derecho a la salud, más aún el derecho a la vida. Pero si no se tienen las medicinas y el tratamiento, no se tiene nada. La vida es el bien más importante que tenemos y es el principal bien que protege la Constitución. Sin embargo, en la regulación secundaria ha faltado el apoyo económico, las instituciones para atender estos casos. Y no es justo que muchos niños y niñas mueran porque no son atendidos. Por eso, en Movimiento Ciudadano hemos hecho lo que nos toca a nuestros gobiernos e invitamos al resto de los senadores a sumarse a esta iniciativa para que no sigan muriendo niños y niñas porque no tienen acceso a la salud. Muchas gracias. Gracias, senador Luis David Ortiz Salinas.